Corría el año 1993, Argentina contenía la respiración, venía un Beatle. Paul McCartney, la mitad del dúo de compositores más grande de la historia, finalmente llegaba a sus costas. Durante años, había sido solo un sueño. Ver a un Beatle en vivo parecía imposible, pero ahora era real, la emoción era palpable. Después de años de intentarlo, conseguí el trato. La economía estaba bien, las estrellas se alinearon, McCartney venía. Los periódicos no podían imprimir historias lo suficientemente rápido. Los fanáticos acamparon para conseguir entradas. La llegada de Paul McCartney no era solo un concierto, era un evento nacional, era la realización de mil sueños adolescentes. Argentina estaba a punto de abrazar la Beatlemanía décadas después de su apogeo. 9 de diciembre de 1993. Un avión aterrizó. Paul McCartney pisó suelo argentino. Los gritos eran ensordecedores. Pero McCartney, siempre encantador, se lo tomó con calma. Incluso sorprendió a todos. En lugar de dirigirse a un hotel elegante, se subió a un coche. Su destino, una tranquila finca rural en Luján. Quería empaparse de la verdadera Argentina. Lejos del frenesí, lejos del ruido. Solo él, su esposa linda y la paz del campo. Era una jugada clásica de McCartney, con los pies en la tierra sin pretensiones. Durante esos pocos días encontré paz antes de la tormenta. La tormenta, por supuesto, eran las decenas de miles de fanáticos que esperaban para gritar su nombre en el estadio de River Plate. Los días previos a los conciertos fueron un torbellino de actividad. Ensayos, ruedas de prensa, pruebas de sonido. Pero en medio del caos, McCartney se mantuvo tranquilo. Era un profesional experimentado, después de todo. Lo había visto todo. Pasé tiempo con mi banda, perfeccionando la lista de canciones. Quería darle a Argentina un espectáculo que nunca olvidarían. Una mezcla de clásicos de los Beatles, éxitos de Wings y algo de mi trabajo en solitario. Era un viaje musical a través de mi vida. La expectación iba creciendo. Buenos Aires vibraba de energía. La ciudad estaba lista para cantar Hey Jude y Let It Be. Estaban listos para experimentar la magia de Paul McCartney en vivo y en directo. El día antes del último concierto, un pequeño grupo de periodistas tuvo una oportunidad única. Una entrevista con Linda McCartney. Era una talentosa fotógrafa y música por derecho propio. Y por supuesto, la mujer que le había robado el corazón a Paul. Encontrar periodistas un domingo por la tarde no era fácil. Pero esta era Linda McCartney. Nadie decía que no. La entrevista se organizó en una acogedora habitación de hotel. Hablé de mi amor por la fotografía, mi estilo de vida vegetariano y, por supuesto, mi vida con Paul. Compartí anécdotas sobre la grabación de su primer álbum en solitario y las alegrías de la vida familiar. El periodista se sintió cautivado por su honestidad y naturalidad. Sección 5. Linda McCartney. Una mujer de fuerza. Durante la entrevista, a Linda le preguntaron sobre las críticas que enfrentó cuando se unió a Wings, la banda de Paul después de los Beatles. Algunas personas decían que yo no era una música de verdad, que solo estaba allí porque estaba casada con Paul. Pero Linda nunca dejó que la negatividad la afectara. Ella conocía su valía. Era una talentosa teclista y vocalista, y aportó una energía única al sonido de Wings. Se enfrentó a las críticas de frente, con gracia y humor. Su fuerza y determinación la convirtieron en una inspiración para muchos. Demostró al mundo que las mujeres podían ser músicas de éxito, incluso en una industria dominada por los hombres. Linda fue una pionera y su espíritu brilló a través de su música y su vida. Sección 6. Un Beatle en la puerta. La entrevista transcurría a la perfección. Entonces, sucedió lo inesperado. La puerta se abrió y entró Paul McCartney. Hola, estoy buscando a Linda. ¿Está lista para irse? El periodista, desconcertado, hizo algo completamente inesperado. Eh, ¿podría irse un momento? Estamos en medio de una entrevista. Estaba tan absorto en la entrevista con Linda que olvidó, por un momento, que estaba en presencia de un Beatle. Ja, ja, no te preocupes. ¿Te importa si me quedo si les toco una canción? Paul, siempre encantador, se limitó a reír. Se lo tomó con calma. Incluso bromeó, preguntando si podía quedarse si les tocaba una canción. El periodista, mortificado pero divertido, por supuesto que accedió. Este era un momento único en la vida. Sección 7. Un concierto privado para uno. Y así fue como un periodista, en una pequeña habitación de hotel en Buenos Aires, disfrutó de un concierto privado de Paul McCartney. Entonces, ¿cuál es tu canción favorita de los Beatles? ¿Every Night? Una melodía hermosa y melancólica. Paul la tocó con tanto sentimiento, tanta emoción. La habitación pareció llenarse de magia. El periodista se sentó allí, completamente hipnotizado. Era un momento que nunca olvidaría. Más tarde, cuando Paul y Linda se fueron, el periodista se dio cuenta de que no podía recordar cómo había regresado a casa. Era como si hubiera estado en trance. El poder de la música de Paul McCartney lo había transportado a otro lugar. El concierto en el estadio de River Plate fue nada menos que espectacular. La multitud, un mar de rostros que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, estalló en un rugido en el momento en que McCartney subió al escenario. Era ensordecedor. Era eléctrico. Era la Beatlemania, revivida. Durante las siguientes tres horas, mantuve a la audiencia en la palma de mi mano. Toqué todos los éxitos. Hey Jude, let it be, yesterday, live and let die. La multitud cantaba al unísono cada palabra. Reían, lloraban, bailaban. McCartney, alimentándose de la energía de la multitud, parecía no tener edad. Corría, saltaba, tocaba la guitarra con una pasión que desmentía sus años. Fue una actuación para la historia. Una verdadera celebración de la música y la vida. A medida que las notas finales de Dien se desvanecían en la noche, un silencio se apoderó del estadio. Era un silencio cargado de emoción. Un silencio que decía mucho sobre el poder de la música para conectarnos a todos. McCartney lo había vuelto a hacer. Le había recordado al mundo por qué era una leyenda. Para Argentina, fue más que un simple concierto. Fue un acontecimiento cultural. Fue una oportunidad para curar viejas heridas. Para unirse como nación y celebrar la alegría de la música. La visita de McCartney había dejado una huella imborrable en el país. Los periódicos publicaron críticas elogiosas. Los fanáticos compartieron historias del concierto con cualquiera que quisiera escuchar. Argentina se había enamorado de Paul McCartney una vez más. Y él, a su vez, se había enamorado de ellos. Una historia que capturó a la perfección la emoción de la visita de McCartney fue la de Juan Alberto Badía. Badía era un querido periodista argentino y un gran fanático de los Beatles. Había crecido escuchando su música y conocer a Paul McCartney era un sueño de toda la vida. Cuando finalmente se conocieron, Badía se sintió abrumado por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras estrechaba la mano de McCartney. No podía hablar. No encontraba las palabras para expresar lo que significaba para él conocer finalmente a su héroe. Abracé a Badía y lo consolé. Entendí la profunda emoción que mi música podía evocar. Lo había visto innumerables veces antes. Pero este momento, esta humanidad compartida, era algo especial. Fue un momento que puso de manifiesto la profunda conexión entre artista y fan. Un testimonio del poder de la música para tocar el alma. La visita de Paul McCartney a Argentina en 1993 fue mucho más que una serie de conciertos. Fue un fenómeno cultural. Fue un recordatorio del poder de la música para unir a la gente. Fue un testimonio del perdurable legado de los Beatles. Incluso hoy, décadas después, la gente en Argentina todavía habla de esos conciertos con una reverencia reservada a los acontecimientos sagrados. Hablan de la energía, la emoción, la sensación de estar presenciando algo realmente especial. La música de los Beatles, que en su día fue la banda sonora de la juventud de una generación, se ha convertido en un clásico atemporal. Trasciende el idioma, la cultura y el tiempo. Y en Argentina, en 1993, Paul McCartney volvió a dar vida a esa música, recordando al mundo que hay cosas que no se